Último minuto Entre ellos confirmando una víctima fatal de nacionalidad chilena Nos contactamos con Mendoza donde se encuentra el periodista Felipe Vargas para que nos cuente estos detalles Felipe, ¿qué tal? Muy buenas noches Transcurrieron más de 24 horas para que finalmente la Fiscalía Argentina confirmara las identidades de las 19 víctimas Que dejó este accidente de carretero ocurrido en la ruta que viene a Argentina con Chile Tú ya lo siganás, entre las 19 víctimas fatales se encuentra una ciudad, la nacionalidad chilena Una compatriota identificada como Macarena Gaete Carvajal, de 38 años Que también hay que señalar, se suma el caso de Lucía Lleres Márquez Esta menor tiene aproximadamente 3 años de vida y es hija de padres en Chile No obstante, el hecho concreto es que dentro finalmente de lo que se está rumoreando Lo que se hablaba fuera del micrófono por parte de las autoridades argentinas Finalmente es confirmado dentro de las víctimas fatales se encuentra una chilena Volver a señalar, identificada como Macarena Gaete Carvajal Así lo confirmó hace solo algunos instantes el fiscal a cargo de la causa Fiscal de homicidios, Gustavo Pueblo Aquí en el de inmediato te invito a revisar las declaraciones que me dio Como te decía, hace solo algunos instantes en las afueras del cuerpo de medicina Poderse Judicial de la ciudad de Mendoza Exactamente Felipe, pasemos a revisar las declaraciones del fiscal a cargo de esta causa Escuchemos En Uspallata Policía Científica trabajó sobre los cuerpos a los efectos del traslado al cuerpo médico forense Una vez que llegan acá empezamos con el procedimiento de identificación La demora tiene que ver con eso, con identificar en debida forma a cada una de las personas fallecidas Y en forma posterior, bueno, haber atendido en persona a cada uno de los familiares Informándole las causas de la demora y la identificación realizada en los cuerpos La dificultad que tuvimos también, debo destacar que nos hicieron llegar distintas listas por parte de la empresa Y ninguna coincidía en todos sus términos con lo que terminamos de corroborar El chofer que iba conduciendo está prendido El chofer que iba como auxiliar haya recuperado la libertad por no tener participación en el hecho Las personas que fueron identificadas Pinedo Linda, de nacionalidad peruana, de 28 años de edad Muruchi Nelson, de 30 años de edad, argentino Suárez Norma, 43 años, argentina Gutiérrez Gonzalo, 23 años, argentino Sacaba Luis, 62 años, argentino Amador Beatriz, 51 años, argentina Gaete Carabajal Macarena, 38 años, chilena Oro Celiana, 27 años, argentina Costa Cintia, 30 años, argentina Costa Alicia, 48 años, argentina Bosi Costa Valentín, 11 meses, argentino Contrera Beatriz, 45 años, aproximadamente, argentina Zapata Claudia, 40 años, argentina Videla Diego, 35 años, argentina Sánchez María, 24 años, argentina Olivera Víctor, 35 años, argentina Ibenés Márquez Lucía, 3 años, argentina Márquez María, 40 años, argentina Cone Guillermo, 49 años, argentina Precisamente esa es la información desde Mendoza La lista de fallecidos entregada por el fiscal a cargo de este gigantesco accidente Una de las mayores tragedias carreteras en la ruta que une nuestro país con Argentina ¿No es cierto Felipe? Así es, por lo menos no se tenía registro durante los últimos años de un accidente de tal magnitud que dejara triste saldo de 19 personas fallecidas Sin embargo, mientras los familiares de los fallecidos comienzan a retirarse desde el centro y llegando aquí en calle Lencinas de la ciudad de Mendoza Y en la área argentina, se abre también otra lista y es la referida a la causa penal que enfrentará el conductor de esta máquina turbús Que finalmente termina volcándose, costándole la vida a estos 19 pasajeros Estamos hablando de una situación que está enfrentando Pedro Vargas Campos Quien permanece y permanecerá en calidad de detenido a la espera que la misma fiscalía, el mismo persecutor, Gustavo Pidulo Formalice cargos en su contra, en tanto el auxiliar, también el funcionario de la empresa de Turbús, Francisco Sangüesa Fue dejado finalmente en libertad Hasta ahora no existe legalidad respecto a cuándo se podría realizar una audiencia Fue bastante escueto respecto a las consultas en ese aspecto Señalando que por lo menos lo que corresponde a hoy, el domingo, no se realizará ningún tipo de formalización de cargos Dejando por supuesto la puerta abierta para los próximos días entonces Formalizar estos cargos por delito de homicidio o culposo Por su presunta responsabilidad entonces en este accidente hemos sido testigos Hemos recogido precisamente diversos testimonios que dan cuenta respecto a este presunto exceso de velocidad Con el cual él transita a esta ruta internacional, la ruta 17 que une Mendoza con la ciudad de Los Andes En nuestro país de Chile Ya en la normalidad, como te decía, comienza a llegar a este recinto El cuerpo de medicina fuencial de Mendoza Que podríamos asociar a lo que es en nuestro país el servicio médico legal No obstante ya dentro de las próximas horas Volverá nuevamente a arte este predilinaje de centenares de familiares Ya que se espera que comience el retiro de los cuerpos Para por supuesto ya iniciar el proceso de velatorio Y obviamente sepultura de cada una de estas 19 víctimas fatales Entre las cuales se cuenta, como lo estamos hoy, informando información de último minuto Esta ciudadana chilena volver a señalar Identificada como Macarena Gaete Carvajal de 38 años Felipe, estamos en contacto con la señal internacional de Televisión Nacional de Chile Donde queremos recalcar que hay una persona chilena La cual está identificada dentro de las víctimas fatales Esa es también una de nacionalidad peruana Y el resto son personas de nacionalidad argentina ¿No es cierto Felipe? Así es, también clarificar el dato referido a esta persona ciudad peruana Estamos hablando de Linda Pinedo de 28 años Otra ciudadana extranjera Hay que señalar también quien en este servicio de turbús Que partió en la noche del viernes desde Mendoza Además también viajaba uno ciudadano colombiano Otro peruano y además también de un haitiano Además de otros seis ciudadanos chilenos Obviamente muy gruesos Los pasajeros correspondían a ciudadanos argentinos Tanto de Mendoza como también de la ciudad de San Juan Obviamente ya durante este mes jueves Cada uno de los familiares comenzará a realizar Lo que podríamos llamar como las labores ya de repetición A sus mismas sociedades de cada uno de sus cuerpos Mientras, volvieron a señalar Seguía abierta la arista referida a la responsabilidad de este conductor Y además también un hecho no menor El persecutor, el fiscal Gustavo Privello No descartó también iniciar una investigación En contra de la misma empresa turbús Ustedes se preguntarán por qué Porque no poseía las novedades correctas de los pasajeros Durante este día sábado La empresa entregó tres novedades diferentes Esto fue precisamente lo que llevó a una serie de errores Respecto a quienes eran precisamente los pasajeros En primera instancia Centrándonos en el caso de los chilenos Salud de 4, luego de 10 Para finalmente entonces quedar en la cifra de 7 Situación que dificultó por supuesto El proceso de identificación de las víctimas fatales Quienes fueron sometidas durante todo este día sábado Un largo expeditaje taratológico También de huellas dactilares Hasta finalmente llegar al triste proceso De reconocimiento por parte de sus seres queridos Es entonces lo que ha ocurrido durante esta jornada Aquí en la ciudad de Mendoza Aquí en Argentina Por supuesto, con todas las novedades De lo que será la jornada de este día domingo Y también lo referido a la situación que vivían Las personas que se mantienen heridas Estamos hablando de 7 Entre ellos una ciudadana chilena Que está identificada como Emilia Aguilera Celis También durante la jornada se esperan Nuevos reportes por parte de las autoridades argentinas Una noticia que causa conmociones Que mantiene dotada a la hermana nación de Argentina Curioso detalle Por supuesto, continuaremos ampliando En las próximas ediciones de 24 horas Perfecto, Felipe Te dejamos entonces para que sigas reporteando Monitoreando esta situación Ante nuevas novedades Así que desde acá, desde Santiago Te agradecemos por todo el trabajo realizado Allá en Mendoza, en Argentina Buenas noches Buenas noches Bueno, entonces Como ya lo decía Felipe Vargas En este contacto telefónico Se confirma una chilena fallecida Estamos hablando de Macarena Gaete Carvajal De 38 años La cual viajaba a nuestro país Precisamente a Santiago Durante la jornada de ayer Las primeras informaciones Cerca de las 9 de la noche Lo estaba confirmando esta situación Pero después fue descartado Por diferentes fuentes De la policía de investigaciones En la región metropolitana Dijeron que no había ninguna confirmación De aquello Pues bien, hace pocos instantes Fue precisamente La Fiscalía Argentina El persecutor Gustavo Privello De la Fiscalía de Homicidios De Mendoza El cual se encargó De dar la lista oficial Pasamos a revisar precisamente Nuestro portal www.24horas.cl Donde como se anuncia Revela la lista oficial De fallecidos en accidentes Turbus En Argentina Vamos a repetir Los nombres Para las personas Que nos acompañan En pantalla En Canal 24 Hores Y también en la señal internacional De Televisión Nacional De Chile Dentro de las listas Se configura Una persona De nacionalidad Peruana De 28 años Linda Pinedo También tenemos La chilena Involucrada En esto Estamos hablando Macarena Gaete Carvajal De 38 años Mientras que el resto De las víctimas fatales Son de nacionalidad Argentina Entre De los que Lamentablemente Destacan Son dos Estamos hablando De Lucas Llévenez Márquez De 3 años Lamentablemente Valentín Voz y Costa De 11 meses Una situación Terrible Lógicamente Para las familias Esta totalidad De 19 Personas Fallecidas Claro No solo También Se entregó La lista De personas Las cuales Perdieron la vida En esta Tragedia Carretera También fue La ministra De salud De la provincia De Mendoza Que en diferentes Medios de comunicación Tarasandinos Confirmó Que hay Una lista De personas Heridas Estamos hablando De la ministra De salud De Mendoza Claudia Najul Quien fue La encargada De difundir Este listado Y que se dio A conocer En el diario El Clarín De Argentina Están En los principales Hospitales Cercanos A la zona Del accidente A la zona De Orcones Por ejemplo En el hospital De Uspallata Estamos hablando De Valeria Alejandra Alarcón Que es de Nacionalidad Chilena Como estamos Viendo en pantalla Eva Apablaza De nacionalidad Chilena También Mónica Cantillanca Valenzuela Que es Chilena También Vamos A Soledad Valeria Que es de Nacionalidad Chilena Pedro Vargas Que es Chileno Mientras Que el resto De los heridos Que está En el hospital De Uspallata Estamos hablando En su mayoría Argentinos Y un Colombiano En el hospital De Noti Que también está Muy próximo A la zona Del accidente No hay Chilenos Que estén Hospitalizados En el lugar Como podemos Revisar En pantalla Tampoco En el hospital Central Si En el centro Asistencial De Lago Mayore Emilia Aguilera Celis Que es De nacionalidad Chilena Y en la clínica De Cuyo Como sale No hay Personas De nuestra Nacionalidad Son dos personas Argentinas Las cuales están Hospitalizados En ese sector Además Se da a difundir El listado De que ya les dimos A conocer Se trata del listado De víctimas Fatales No sé si tenemos Disponible No sé si me puede decir El señor director Si tenemos disponible Para poder Entregar los antecedentes Los detalles De las declaraciones Que nos entregó Felipe Vargas En su informe En su contacto Telefónico Para poder reiterarlas Y también Poder mostrarles Todo lo que comentó El persecutor Gustavo Privé Lo escuchemos precisamente Esas declaraciones En Uspallata Policía Científica Trabajó sobre los cuerpos A los efectos Del traslado Al cuerpo médico forense Una vez que llegan acá Empezamos con el Procedimiento De identificación La demora Tiene que ver con eso Con identificar En debida forma A cada una De las personas Fallecidas Y en forma posterior Bueno He atendido en persona A cada uno De los familiares Informándole Las causas De la demora Y la identificación Realizada En los cuerpos La dificultad Que tuvimos también Debo destacar Que nos hicieron llegar Distintas listas Por parte de la empresa Y ninguna coincidía En todos sus términos Con lo que terminamos De corroborar El chofer que iba Conduciendo Está prendido El chofer que iba Como auxiliar Haya recuperado La libertad Por no tener Participación En el hecho Las personas Que fueron identificadas Pinedo Linda De nacionalidad peruana De 28 años de edad Muruchi Nelson De 30 años de edad Argentino Suárez Norma 43 años Argentina Gutiérrez Gonzalo 23 años Argentino Sacaba Luis 62 años Argentino Amador Beatriz 51 años Argentina Gaete Carabajal Macarena 38 años Chilena Oro Celiana 27 años Argentina Costa Cintia 30 años Argentina Costa Alicia 48 años Argentina Bosi Costa Valentín 11 meses Argentino Contrera Beatriz 45 años Aproximadamente Argentina Zapata Claudia 40 años Argentina Videla Diego 35 años Argentina Sánchez María 24 años Argentina Olivera Víctor 35 años Argentina Ibenes Márquez Lucía 3 años Argentina Márquez María 40 años Argentina y Cone Guillermo 49 años 49 años ¿Qué es el accidente? ¿Qué es el accidente? Claro, recapitulamos este accidente que se produjo durante la madrugada ayer, cerca de la una y media de la madrugada, es el bus de la empresa Turbus, el cual provenía desde Mendoza en dirección a la región metropolitana, hacia Santiago, y es precisamente en la ruta 7, en el control fronterizo de Orcones, donde se produce un desbarrancamiento de esta máquina, y en el control fronterizo de Orcones. Y a raíz de toda esta situación que ocurrió cerca de la una y media de la madrugada, es que terminan 19 víctimas aves fatales, una de nacionalidad chilena, Macarena Gaete Carvajal, de 38 años. Inmediatamente los organismos de emergencia se movilizaron hasta ese lugar, como estamos revisando en pantalla en esas imágenes que pudimos recibir durante la jornada de ayer y que le estuvimos contando en Canal 24 Horas oportunamente. Pero era bastante escasa la comunicación que llegaba desde ese lugar, por eso hubo diferentes inconvenientes por parte de las autoridades argentinas, chilenas, también por parte de los diferentes medios de comunicación quienes querían llegar hasta ese lugar. La primera información con que se confirmó las víctimas fatales es un parte que entregó Gendarmería Argentina al Complejo Fronterizo de los Libertadores que se cortara la ruta, que se cortara el paso, lo cual duró hasta las 7.40 de la mañana. Y posterior a eso comenzó la investigación, los peritajes por parte de la Policía Argentina para realizar las diferentes pericias de rigor y también fue un equipo especializado de la Policía de Investigaciones quien se hizo presente en el lugar, un equipo especializado de extranjería, sobre todo para verificar las identidades. ¿Por qué? Después esto se demoró debido a que no había contacto con los familiares, con las personas más cercanas, con los seres queridos de todas las personas fallecidas que estamos revisando en pantalla de toda esta lista de personas. Entonces por lo mismo costó saber si es que habían chilenos o no involucrados entre las víctimas fatales. Lamentablemente se confirma la presencia de esta chilena dentro de esta lista.